Hola, ¿cómo están aquí? Jasi123, estamos en Operate Now Ay, Surrey, Surrey, o como se diga Bueno, antes de comenzar, les... bueno Voy a hacer un... ay, espérame, voy a hacer un 2.0 el próximo video, así que vean, bueno, estamos aquí ¿Qué pasó? Es que... Fade, Fade, Fade Epic, Fade Epic Bueno, vamos a empezar la 4 operación, la 4 operación Y la entro de A10.com Bueno, acá está Pabla, Pabla Sánchez, Pabla, o sea Y bueno, tenemos que operar los ojos Yo esto lo jugué Es obvio, normal No entiendes de su casa Algunos sí, tus hermanos sí, te lo pueden hacer Uno es... Mary Wilson, no es Jack Wilson Es... es... es la... la hora... Jack Wilson, Jack Wilson, Jack Wilson Su hermano, su hermano Jack Wilson es su hermano, no sé ¿Por qué? Y Pabla está con él ¿Pero por qué haces Pabla con...? Con la hermana de Jack Wilson ¿Quién es Jack Wilson? No sé, lo inventé Bueno, no importa Quirófano ¿Qué es el quirófano? Hace mucho que no... Bueno, nunca he ido ¿Pero qué no es esto? Ah, sí Ahora La señorita Wilson Es una niña Mensa, Pabla Ah, ahí tengo Y los ojos azules Es diferente a mí A nosotros Ok, ya le puse eso Limpiar los ojos ¿Para qué es esto, eh? ¿Para qué es esto, Pabla? ¿Para qué es esto, Pabla, eh? Dime ¿Para qué es esto, Pabla? ¿Ahora qué? Bueno, aquí es donde... Pero ahora Él es... Te culo De la mesa ¿Dónde está? Aquí está ¡Oh, no! ¡Ay, lo siento! ¿Cómo si yo lo tuviese? ¡Oh! ¡Oh! ¿Han visto? ¡Oh, no! Sí, sí, sí ¿Qué es esto, pero? Ya no me acuerdo Hace mucho que lo... ¡Ah! ¡Oh, my! ¡Goodness! ¡La jeringa! ¡Ah! Dios mío, no ¡A la mar! ¡No! ¿Qué era tomo de la mesa? ¿Qué era tomo? El lóbulo frontal ¿Recuerdan? ¡Painá es que el lóbulo frontal La molestida del 87 Hace de cuenta que le murió a ella? ¡Ay, todavía! Ver estas cosas ¡Ah! ¡Ah! Si siente... ¡Ay! La sensación No hace cuenta que siento la sensación ¡Ah! El force El force El force Sepa que es Es de estadounidenses Es de los usanos ¡Oh, no! Esto no da tanto dolor Porque si es esto No sé por qué Yo ni siquiera lo estaba moviendo ¡Oh! Jeringa de nuevo ¡Bah! Jeringa ¿Por qué? Otra vez ¿Qué han tenido todo? Vea, esto lo hago Esto es como hora Sí Salí nada aquí El agitador No el destripador Jack Agitador Acá está Lo tengo que meter Tal vez salga la Tamela 5 No sé Depende cómo me quiera el video Bueno Ah, sí Recoge la sonda de Faco ¿Eh? ¡Ah! Faco, Faco, Faco ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Hasta cuenta que lo estoy cortando! ¡Ah! ¡Qué asco! Esto me da más dolor Lo sigo repitiendo Porque así era El agitador Ok Entonces lo tengo que agitar Ahora del otra parte ¡Qué raro! ¡Ay! Me quedan dos minutos Bueno, dos horas ¡Ay! Ahora que Continuar Enricación Rápido Es muy difícil No sé si es difícil Ahora ya puede Va a poder ver ¡Ah, le estás opcionando! ¡Ah! ¡Ah! No sabía eso Ahora El cristiano artificial El cristalino No cristiano ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Listo! ¿Ah, no? ¿La jeninga ¿Dónde está? ¡Me quedó muy poquito! Esto sí es grande ¡Ah! ¡Rápido! ¡Nos queda muy poco! ¡Doctor! ¡Doctora! ¡Pabla! ¡Sí! ¡No! Y parche para el ojo Listo Pablo Doctora Pablo Esto terminado ¡Y listo! Nos vemos en el próximo episodio Suscríbanse En la próxima operación ¡Hasta la vista! ¡Pibes! ¡Pibes! ¡Pibes!